Os presento a Enrique, a Jique Gonzalo, él es fundador de Hightrack y Acoras y es consultor artesano de productividad personal y GTD. Yo lo de consultor artesano me trae loca, luego si quieres nos cuentas al final de la clase de qué va. Es licenciado en ciencias políticas, máster en recursos humanos y hoy nos va a explicar cuáles son los, lo que tenemos que hacer para empezar en esto de la productividad y sacarle partido a nuestro día a día, ya no solo a nivel laboral, sino yo creo que también personal. Entonces, Jique, todo tuyo, me quito yo ya abrir el vídeo y para ti todo. Muchísimas gracias, María. Bienvenidos a todos. Como esto es un poquito especial por la fórmula en la que vamos a trabajar, estaré encantado de que en cualquier momento me interrumpáis, intentaré estar muy atento a las preguntas para contestarlas en el momento. Si no, María me ha dicho que las va a recoger para que al final contestarlas, pero sí que es importante que vosotros vayáis preguntando. ¿Por qué? Porque probablemente penséis que en el mundo de la productividad es para hacer más cosas y eso es correcto, pero en este caso vamos a ver una parte muy especial de la productividad que es la que más engloba nuestro día a día. Como muy bien decía María, lo que vamos a ver ya no es solo para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal y es por eso que me gustaría que la primera reflexión que nos hiciéramos es cómo sería nuestra vida, vuestra vida sin estrés. Porque muchas veces es lo que nos lleva al día a día a ser menos productivos. Pues esa pregunta es lo que vamos a intentar responder en la charla de hoy. Lo primero cuando estoy en un curso es preguntar a la gente, que lean esta nota de Shakespeare, de Hamlet, que la conoceréis muy bien que es cero, no sé de ahí la cuestión, sobre si las personas productivas nacen o se hacen. Desde mi punto de vista, por lo que he estado aprendiendo, las personas pueden tener pues determinados comportamientos que ya son de sí productivos, pero en general también se pueden generar, que es lo bueno, con lo cual nos podemos hacer más productivos, nos podemos hacer personas que trabajemos mejor, que tengamos una vida más organizada. Y eso es lo que vamos a ver durante estos próximos 40, 45 minutos. Me gustaría presentarme rápidamente para que conozcáis de dónde vengo y por qué he terminado en el mundo de la productividad. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Life Technologies, que me llevó a vivir en muchos lugares, viajar muchísimo. Mi vida era un absoluto caos, un absoluto caos. Tanto que tenía tantos correos que ya no sabía si los había respondido, si no. Respondía y a la vez me llegaban más. Tenía reuniones, tenía que coger aviones, con lo cual el mundo se convirtió en un poco una locura que me desbordaba. Y ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. A nivel personal porque ya ni podía estar con mis amigos y no podía jugar al fútbol porque tenía que estar viajando, tenía que estar en conferencias. Perdí mucha calidad de vida, engordé. Todo lo que no me gustaba lo estaba haciendo porque el trabajo me estaba desbordando. ¿Y qué es lo que sucedió? Que gracias a un amigo, que a lo mejor algún de vosotros conocéis, que se llama José Miguel Bolívar, con el que trabajaba en esa época y es el autor del blog Optima Infinito, hablando con él me dijo, oye, pues yo he conseguido trabajar mucho mejor y tener una vida más ordenada gracias a un libro que se llama Getting Things Done. Haz que funcione, de GPB. Luego hablaremos, es un libro de David Allen sobre él. Y bueno, pues leyendo este libro, trabajando sobre nuevos hábitos, conseguí que mi vida cambiara mucho. Tanto que decidí dejar la empresa privada y montar unas empresas por mi cuenta. Por un lado, la primera empresa que monté fue Acoras, que es una empresa que se dedica a formar en temas muy concretos con gente basada en la experiencia. Es decir, gente que trata los temas de comunicación pero porque se dedican al mundo de la comunicación o gente que trata la productividad porque se dedica al mundo de la productividad. Como para mí había sido algo que me había cambiado la vida, lo quería compartir con el resto de personas y por eso fundamos Hightrack. Hightrack es una aplicación de productividad con la cual puedes trabajar siguiendo estos hábitos que hoy vamos a hablar. Y también pertenece al grupo de Optima Lab, donde estamos una serie de personas que estamos trabajando en intentar mejorar lo que es la productividad en España. Pero como esto no depende de mí, sino que simplemente quería presentaros un poco quién soy y por qué he llegado a este mundo, sino de vosotros, de qué podemos hacer. Lo primero que me gustaría es derribar mitos. Entonces, esta primera parte la ha llamado cazamientos productivos. Me gustaría derribar con vosotros algunos mitos productivos que tenemos en nuestro diario. Uno de ellos es que cambiar es complicado. La gente dice, no, es que yo ya soy muy mayor para cambiar o para poner un nuevo método en marcha o para hacer que mis hábitos cambien. Bueno, pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque, como ya decía, uno de los mejores maestros en productividad del mundo que es Yoda en la guerra de las galaxias, debes desaprender lo aprendido. Y os preguntaréis que por qué tenemos que desaprender ciertas cosas. Pues porque hemos estado haciendo cosas durante muchos años por propia inercia. ¿Quién nos ha enseñado a escribir un correo? ¿Hay una asignatura en la universidad o en el colegio en la que se diga cómo hay que trabajar o cómo hay que montar una reunión? Pues la verdad es que no. Lo hemos hecho un poco por la experiencia, por nuestras creencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras creencias es como un círculo vicioso. Nuestras creencias, en lo que nosotros pensamos que tiene que ser de una determinada manera, nos lleva a generar una serie de comportamientos que los vamos repitiendo y si los repetimos de manera continua se convierten en hábitos. Os pongo un ejemplo de por qué tenemos que desmontar determinadas creencias. No sé si conocéis la historia de los elefantes en el circo. Los elefantes en el circo, si os habéis fijado muchas veces, están atados a una estaca de madera. Una estaca que un animal con ese volumen, con esa fuerza, simplemente con mover la pata la destrozaría y se podría escapar. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que a los elefantes cuando son pequeños les ponen la creencia de que atándoles a esa estaca no se van a poder mover y eso es cierto cuando son jóvenes. Les atan a esa estaca con esa cadena y por mucho que intenten salir, por mucho que intenten romper la cadena, no pueden porque no tienen fuerza. Eso les lleva a generar un comportamiento y un hábito que a base de los años, cada vez que tienen esa cadena atada a su pata, piensan que no la van a romper. Pues a nosotros nos sucede eso en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros pensáis que es muy útil que por las mañanas lo primero que hagamos sea abrir el correo? Porque dices, bueno, ahí está todo lo importante que me va a pasar en el día. Pues esa creencia al final nos genera un comportamiento con un determinado hábito que muchas veces no es lo más productivo porque la mayoría de nosotros no nos pagan por contestar correos. Pero nosotros creemos que toda la importancia está en la parte de abrir el correo. Es por eso que debemos desmontar esas creencias, esos comportamientos que hemos tenido para generar unos nuevos hábitos. Por otro lado, estrés. Os decía al principio, ¿cómo sería vuestra vida sin estrés? A día de hoy la gente se vuelve loca con el estrés. Es que no tengo tiempo, es que ¿cómo voy a llegar a esto? Es que se me va de las manos. Bueno, pues decía Sun Tzu en su libro, dice conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En cien batallas nunca saldrás derrotado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocer un poco qué es el estrés. Y para eso os hago una pregunta muy sencilla y es ¿cuánto estrés tenían vuestros hábitos? Hace 70 o 80 años, ¿qué nivel de estrés tenían? Pues probablemente vivían en unas condiciones complicadas, unas condiciones más complejas que las que tenemos a día de hoy. Pero su estrés desde luego era mucho más bajo que el que nosotros tenemos a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado que nos ha generado tanto estrés? Pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de la historia. Si empezamos por nuestros antepasados, Manolito Primera Generación, por ejemplo, ¿qué es lo que le generaba estrés al hombre primitivo? Pues bueno, se levantaba por las mañanas, salía a la calle y de repente en medio del bosque oía un ruido detrás de unas tartas. Le subía al estrés, veía que esas tartas detrás no se movía nada, que era simplemente el tiempo porque hacía un poco de viento y bajaba otra vez su nivel de estrés. Continuaba porque lo que tenía que hacer era salir a cazar el mamut y cuando veía al mamut, ¡pum! Le daba un subidón de estrés hasta que terminaba de matar al mamut, se lo llevaba a puestas para comer a la caverna y después lo único que tenía que hacer era fuego para poder pasar la noche y comerse su mamut. Los picos de estrés, pues eran picos controlados en determinados momentos hasta que llegaba el día siguiente. ¿Por qué? Pues porque en el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que tenemos cada uno de nosotros, es donde está puesta toda nuestra parte más primitiva de la supervivencia. De hecho, quien tengáis animales lo conoceréis muy bien. Si tenéis un perro, por ejemplo, y le dais un susto, solo hay tres cosas que hacen. O salen corriendo o se quedan parados como aquí no ha pasado nada o atacan. Pues ese es nuestro cerebro reptiliano, que a día de hoy lo seguimos teniendo en determinados momentos en los que el nivel de estrés es muy alto y es al que recluimos. ¿Qué sucede? Que la gente dice, el estrés es malo. Pues bueno, vosotros seguro que habéis estado en muchos momentos en los que habéis tenido un nivel de estrés que ha sido positivo. Efectivamente, cuando hay un nivel de estrés muy alto, tenemos un rendimiento muy bajo y es lo que se llama distrés. Esa parte de estrés es la que nos hace entrar en esa situación de no puedo, no llego, no tengo esa fuerza suficiente para terminar algo. Pero hay un punto de estrés que sí que es bueno y probablemente vosotros lo hayáis sentido alguna vez trabajando en determinados aspectos o haciendo deporte, que dices, oye, estoy en ese punto que oye, tengo cierta adrenalina pero estoy haciendo las cosas bien. Ese es lo que se llama el eustrés y el eustrés es algo positivo, pero tenemos que tener cuidado en donde nos movemos para no llegar al estrés. Y es importante que conozcamos de dónde viene el estrés. ¿A nosotros a día de hoy qué es lo que nos genera tanto estrés? Pues probablemente han cambiado tantísimas cosas de nuestros abuelos a día de hoy, han cambiado que cada vez estamos más accesibles, que hay más redes sociales, que tenemos más reuniones, que tenemos que atender a eventos, que tenemos que contestar correos a cualquier hora. Entonces ha cambiado muchísimo la vida. Comparado Manolito Primitivo con Manolito a día de hoy, Manolito a día de hoy se levanta, se pone en marcha y cuando llega a la oficina tiene mil cosas por hacer, con lo cual el pico de estrés que mantiene es totalmente sostenido hasta que se va a dormir. Pero hay una cosa más, es que por muchas cosas que hagamos a lo largo del día, siempre se nos quedan cosas por hacer. Siempre hay correos que no hemos podido contestar, reuniones a las que no hemos podido atender, hemos tenido documentos que tenemos que dejar para más adelante y es por eso que veremos la importancia que os va a sorprender probablemente de uno de los hábitos a los que tenemos que alcanzar. Os hablaba antes del cerebro reptiliano, conforme pasan los años el cerebro evoluciona y de repente del cerebro reptiliano hay una parte que va creciendo, que es la parte líbica, que es donde están las emociones y llega hasta crearse la parte del neocórtex, que es donde está el pensamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, si de verdad trabajáramos de una manera productiva, deberíamos de trabajar desde la parte del neocórtex. Pero cuando tenemos muchísimo estrés, lo que hacemos es trabajar más desde las emociones y desde el cerebro reptiliano, lo que nos hace que no seamos tan productivos como deberíamos ser. Esto que os estoy comentando es simplemente para destruir el mito del estrés, que el estrés es malo, es para que conozcáis dónde está el estrés, de dónde viene y hacia dónde nos lleva. Si yo os pregunto a vosotros, si os estresa tener 100 correos en la bandeja de entrada sin leer, pues es probable que la mayoría de vosotros me digáis, sí, me estresa. Y ahora os voy a cambiar la pregunta, brevemente. ¿Y os estresan 100 correos de spam sin leer? Dice Anabel y Lourdes, sí, sí que estresa, ¿verdad? ¿Y 100 correos de spam os estresan? No. ¿Por qué? Porque en el fondo, la diferencia es que pensamos que en los correos, que no son spam, puede haber una bomba escondida. Puede haber algo que digas, uff, entre estos 100 hay algo que me va a explotar de las manos y ¿qué será? Y me tengo que leer los 100. Y si no leo los 100, no estoy tranquilo o tranquila porque es que puede que haya una bomba escondida. Pues es en lo que tenemos que trabajar. Sabes simplemente que es un tema de gestión del estrés. El estrés lo necesitamos. Y el tema es ¿cuánto estrés podemos llegar a evitarnos? Porque una cosa es que tengamos estrés y otra cosa es que seamos masocas del estrés y no nos gusta estar estresados. Yo entiendo que a vosotros no os gusta estar estresados, sino que os gustaría poder evitar una parte. Pues vamos a ver cuánto estrés podríamos evitar. Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos una herramienta que es brutal, que nos puede ayudar muchísimo, pero que de vez en cuando es un puñetero. Y estoy hablando del cerebro. Y os explico por qué. ¿Por qué el cerebro es un puñetero? Imaginad que ahora, que os agradezco que estéis aquí a las 10 y cuarto, termináis y decís oye, me voy a ver un rato la tele. Os tomáis en el sofá y de repente al ir a encender el mando, se ha quedado sin pilas el mando. Y dices, bueno, pues ya compraré pilas. Total, que mañana estaréis a lo mejor en el supermercado. ¿Creéis que cuando paséis por delante de las pilas os vais a acordar de que tenéis que comprar las pilas? O quizá os vais a acordar de que os habéis quedado sin pilas mañana por la noche cuando volváis a encender la televisión. Pues es mucho más probable que os acordáis que mañana por la noche cuando volváis a encender la televisión teníais que haber comprado pilas porque el mando sigue sin funcionar, que cuando estéis justo delante de ellas en el supermercado. Yo creo que esto nos pasa muy a menudo. Y esto sucede porque el cerebro es un poco puñetero. Trabaja a su manera y tenemos que saber cómo trabaja. ¿Por qué? Porque el cerebro, por un lado, tiene una parte que es con una capacidad de memoria muy pequeña. Muy pequeña. Se divide en dos partes, como alguno de vosotros conocerá. Por un lado, la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene una capacidad muy alta. Mantiene los recuerdos durante días, durante años y mantiene los recuerdos que le han causado un impacto muy grande o cuando los ha repetido muy a menudo. Es decir, probablemente vosotros os acordéis los que tengáis hijos del día que nacieron. Os acordaréis también, puede ser, de la primera vez que nadasteis o que montasteis en bicicleta. ¿Por qué? Porque es algo que os causa un impacto muy fuerte o algo que a base de repetirlo un día tras otro el cerebro lo mantiene allí, como la gente que toca el día, ¿no? Pues es una capacidad alta. ¿Pero qué sucede? Que también tenemos una memoria a corto plazo. El cerebro necesita muchas veces recopilar información y soltarla. Y esta es la parte que tiene baja capacidad. Es una parte que cada vez que soñamos casi se borra. Cosas que tenemos que captan la atención duran unos segundos, unos minutos, pero luego ya desaparecen. Entonces, ¿cuál utilizamos para los recreados como las pilas? Pues la parte de la memoria al cuarto plazo. Entonces, veremos que ahí tenemos que conseguir organizarnos de tal manera que todas esas pequeñitas cosas que nos pueden generar estrés, porque luego llegas a casa y dices, otra vez, se me ha olvidado comprar las pilas. Esas pequeñas cosas suman estrés. Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Qué sucede? Creo que hay gente muy lista por la vida. Hay gente que nos dan un montón de consejos y nos dicen, es que tienes que organizarte y priorizar mejor. Y dices, tú valiente. O sea, me estás diciendo a mí que me tengo que organizar y priorizar mejor. ¿Y qué significa organizarte y priorizar mejor? Pues bueno, ahí entramos dentro de ese otro mito que es el urgente y el importante. Dentro del urgente y el importante está la frase de mi querido Eisenhower, general de los Estados Unidos y luego presidente de los Estados Unidos, que decía, los planes no son nada, la planificación es todo. Os advierto que ya en esta parte, esto es lo que vamos a desmontar. ¿Cómo aquí hay Eisenhower? Porque mucha gente, muchos de vosotros conoceréis la matriz de Eisenhower, que es la que te dicen cómo tienes que trabajar. Dicen, oye, tú tienes un montón de cosas y tú lo único que haces es ponerlas en la matriz, en uno de estos cuadrantes y ya tu vida irá mejor. Dices, tienes lo que es más urgente y lo que es más importante en el nivel 1. Pues con esas cosas, esas cosas las tienes que hacer. Y luego tienes las cosas que son importantes y poco urgentes. Pues esas cosas tienes que coger y dejarlas para más adelante. Las cosas más urgentes y menos importantes, esas las delegas. Y luego las cosas menos urgentes y menos importantes que esas las bocas. Entonces dices, fenomenal, la vida podría funcionar perfectamente si esto fuera así. Pues esta es una de las cosas que más nos genera estrés y que vamos a trabajar para desmontarla. En el caso del cazador, volvemos a Manolito Primitivo. En el caso del cazador, si yo os pregunto, para Manolito, que tiene que salir todos los días a hacer su vida, ¿qué es lo más importante? ¿Cazar un mamut? ¿Lo más importante es afilar su arma? ¿Lo más importante es hacer fuego? ¿O lo más importante es pintar las paredes de la cueva? ¿Qué pensáis que es lo más importante que tiene que hacer? Lo más importante y lo más urgente al mismo tiempo. Alejandra dice que todo, o sea, que para Manolito, por ejemplo, pintar la cueva es importante. Pues probablemente, como dice muy bien Pedro, es cazar, porque se tiene que alimentar. Porque si hace fuego, pues puede estar calentito. Pero desde luego lo que no va a hacer es sobrevivir más de una semana o dos semanas. Pues efectivamente, para él, lo más importante es cazar los mamuts. Después, ¿qué sería lo más importante y menos urgente? Pues está claro, hacer el fuego para poder pasar la noche y tener calor. Después, pues lo más urgente y menos importante es el afilar el arma para que mañana, cuando vuelva a salir a cazar, pueda cazar y esté preparado. Y lo último, si le sobra tiempo, pues pintar. Pintar, pues pinta la cueva, que esto pasará para los anales de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues que en el trabajo del cazador es evidente lo que hay que hacer y también es evidente cuándo está hecho. Es decir, es evidente que tengo que salir a cazar un mamut y es evidente cuándo he terminado mi labor, cuándo vuelvo a casa con el mamut muerto. Y ya puedo comenzar otro día. De hecho, os pongo otro ejemplo. Pasan los años y entonces es el herrero, ¿vale? Entonces, en ese momento del herrero, pues ¿qué son las cosas más importantes que tiene que hacer? Pues, desde luego, conseguir tener las espadas para venderlas. Después, generar el fuego en la fragua para que pueda prepararlas. Después, si el negocio era de armas pero puede hacer herraduras, hace herraduras. Y lo último, menos importante, pues irse de cervezas con los amigos. Entonces, en el caso del trabajo del herrero, también es evidente lo que hay que hacer y es evidente cuándo está hecho. Eso lo tenemos claro. De hecho, podríamos ir hasta una situación más, que es el trabajo en cadena, que esto es algo de nuestro siglo, del siglo pasado, pero es algo relativamente moderno. Es evidente también lo que hay que hacer y es evidente cuándo está hecho. Ahora, en el trabajo del siglo XXI, en la mayoría de vuestros trabajos, ¿es evidente de todas las cosas que tenéis qué es lo más importante y lo más urgente que hacer? Probablemente no. Probablemente, para lo que unos de vosotros penséis que es más importante, pues para vuestro jefe no lo sea. O para lo que a algunos es más importante, para otros no es tanto. A lo mejor para unos es importante contestar el correo y para otros terminar documentos. Entonces, es lo que nos sucede. Que como cambia tanto, la gran diferencia es que no es evidente qué es lo que tenemos que hacer y no es evidente cuándo está hecho. ¿Quién me dice a mí cuándo un reporte está terminado? ¿Quién me lo dice? ¿Me lo dice mi jefe? ¿Me lo dice el cliente? ¿Me lo digo yo cuando se lo paso a un compañero? No está tremendamente claro. ¿Está claro cuándo he terminado una presentación y está bien hecha? Pues no, no es tan evidente. No es tan evidente como el captador de mamuts. Es algo que ha ido evolucionando. Por eso nosotros, a día de hoy, somos trabajadores del conocimiento. Dice Alejandra que cuando llega la fecha de entrega, eso está bien, pero imagínate que llega la fecha de entrega y el cliente te dice que no está bien hecho y que no lo has terminado. Entonces no está tan claro que esté terminado. La fecha de entrega es una... Hoy no lo trataremos aquí, pero me encanta esta pregunta porque siempre sale mucho en los cursos. La fecha de entrega es una de las peores herramientas que hay, los deadlines. Y hago aquí un pequeño inciso. ¿Por qué? Porque al final, de verdad, ¿qué es una fecha límite? A que seguro que muchos de vuestros compañeros o clientes os han dicho oye, Alejandra, por ejemplo, en tu caso, necesito esto para el viernes. Y luego llegas, se lo mandas el jueves, porque lo necesitaba para el viernes, y el viernes te dice, ah, no, 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 al final lo voy a ver la semana que viene. Y dices, pero ¿cómo? Si me estabas diciendo que era el viernes. Entonces las fechas límites hay que tener mucho ojo, mucho ojo con ellas. Porque al final, efectivamente, dice Alejandra, pues ya lo he hecho el jueves, pero a lo mejor has dejado de hacer otras cosas que eran más importantes porque las tenías que hacer para entregarlo el jueves. Y a lo mejor podrías haber hecho cosas más importantes tanto para ti como para la empresa o donde estés, que las has dejado de hacer por entregarlo en la fecha límite. Para mí las fechas límites, para que os pongáis un ejemplo de lo que para mí son fechas límites, solo es una cosa. Y es, por ejemplo, Hacienda. Si me dicen que la declaración de la renta la puedo hacer hasta el 30 de junio, para mí eso es una fecha límite. Porque yo no puedo llegar a Montoro y decirle el 1 de julio, Cristóbal, ¿qué es que se me ha pasado por unas horitas y que te paso las cosas el día 1 de julio? Me va a llegar y me va a decir, Montoro, lo siento, ya estás y vas a pagar una multa por ello. Para mí eso es una fecha límite. Es una fecha que es sí o sí algo que hay que cumplir antes de ello. Pero bueno, no quiero enredarme mucho porque me encanta esta pregunta, pero simplemente para que conocéis un poco cómo trabajo en mi caso personal con las fechas límites. Como os decía, nuestro trabajo a día de hoy es el trabajo del conocimiento. Y es todo lo que cambia. El padre del trabajo del conocimiento es Peter Drucker y decía que en el trabajo del conocimiento la tarea no se presupone, sino que ha de determinarse. Esto es muy importante de cara a todo lo que vamos a ver. Es decir, que nosotros nos tenemos que marcar una tarea que entendamos qué significa, que entendamos qué tenemos que cumplir dentro de esa tarea y que tenga unos objetivos claros. Que la mayoría de las veces, si lo pensáis para cada uno de vosotros, no está tan claro lo que es una tarea. Con lo cual, vemos que los criterios tanto de urgente y de importante, son muy subjetivos. De hecho, en Gilabori, hice un estudio en el que dijo, sí, son tan subjetivos como lo siguiente. A cada uno de vosotros, entre hacer una cosa que dure 10 minutos y hacer una cosa que dure una hora, ¿qué preferiríais hacer? Vamos, esas manos rápidas. ¿Qué preferiríais hacer una cosa que dure poco o hacer una cosa que dure mucho? Efectivamente. Normalmente la de 10 minutos. Entre hacer una cosa que es para tu jefe o una cosa que es para ti, ¿qué es lo que preferís normalmente? Dice Ana que depende. Pues claro que depende. La vida todo esto decide. Pues Santa dice que para su jefe. La mayoría de la gente dice que para mí. Pues sí, normalmente, efectivamente, es para mí. Entre hacer una cosa que sabes hacer y una cosa que no has hecho, ojo, estamos hablando de cosas que no tienen por qué gustar, ¿eh? Yo os pongo una tarea que no os gusta, pero que sabes hacer. Una tarea que no os gusta y no has hecho nunca, ¿y qué preferís hacer? Las que sabes hacer, efectivamente. Entre una tarea que nos gusta y una tarea que nos disgusta, hacemos la tarea que nos gusta. Pues esto es lo que demostró al final Henry Labori, que es que eran criterios muy subjetivos a la hora de decidir qué es importante y qué es urgente. De hecho, lo que para unas personas es urgente, para otras no. Y al final, yo creo que cada uno de vosotros sabe priorizar y sabe priorizar muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces os habéis levantado, imaginad esta situación? Os habéis levantado y decís hoy voy a terminar este informe. Vais camino de la oficina, llegáis a la oficina y os dice vuestro jefe. Ven un momentito que tenemos que tener, ir a esta reunión con este cliente que podemos cerrar el negocio del año. ¿Qué vais a hacer? ¿Ir a la reunión o terminar lo que os habíais dicho que ibais a hacer durante el viaje en coche? ¿Qué haríais? Probablemente ir a lo que llegue al jefe. Pero de repente, estáis ahí y os llaman por teléfono y os dicen, oye, vuestro hijo se ha puesto malísimo y tenéis que venir a por él. O os dicen, oye, que vuestra pareja necesita ayuda, que tenéis que venir a echar una mano inmediato porque es algo urgentísimo. Pues probablemente con nuestros valores iríamos corriendo a ayudar a nuestro hijo, ayudar a nuestra pareja porque es algo urgente. Entonces, claro que sabemos qué cosas son urgentes y claro que sabemos qué cosas son importantes. Entonces, esa matriz varía mucho. Nuestro valor a día de hoy como personas y trabajadores del conocimiento está en pensar y decidir qué es lo que hacemos en cada momento. Y eso es lo que nos diferencia del resto. Para ello, mucha gente me dice, oye, tengo que gestionar el tiempo, ¿cómo puedo trabajar mejor con el tiempo? Pues aquí tengo una buena noticia para todos. Y es que el tiempo no se gestiona. Todos tenemos 24 horas al día. Incluso las personas más productivas que conocéis tienen las mismas reglas de juego que vosotros, que son 24 horas. Vuestro tiempo no se gestiona. ¿Qué es lo que se gestiona? Dice Alejandra, es un tema de moda. Es un tema muy de moda. Pero es un tema muy vacío. Porque nosotros no podemos gestionar el tiempo. Yo no puedo darte, Alejandra, 15 minutos más al día. ¿Qué es lo que sí podemos gestionar cada uno de nosotros? Podemos gestionar varias cosas que son importantes. Uno es la eficacia y es decidir mejor qué es lo que hacemos en cada momento. Es poner foco en lo que tenemos que de verdad centrarnos. Es elegir un tema que sabemos que es importante y ser eficaces en ellos. Es decidir mejor qué es lo que vamos a hacer. Entre todas las puertas que hay, entre todos los temas, entre todas las reuniones que tengo que hacer, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer cada día? Y la segunda es la eficiencia. Y aquí es otra cosa que podemos gestionar, que es la atención. Y es una vez que decido qué voy a hacer, es hacerlo aún mejor. Y eso se hace gracias a la atención. ¿Qué sucede? Que hay muchas cosas que nos pueden interrumpir nuestra atención. Reuniones, alguien que nos llama, el compañero que nos pide que si le podemos echar una mano. Todo eso nos rompe nuestra atención, nuestro foco cuando estábamos centrados. ¿Sabéis de media cuánto cuesta que nos centremos en algo y que nos pongamos a ello al 100%? ¿Cuánto pensáis que os lleva de, oye, me voy a poner con este asunto que tengo entre la mesa y me voy a poner a ello? Dice Pedro que 30 minutos. Pues sí, muy cercano a eso. Entre 20 y 30 minutos por persona. ¿Qué significa eso? Que si de repente una vez que ya estamos metidos a ellos, llega alguien y nos dice, oye, pulanito, que si me puedes pasarle a esto. ¿Has visto este vídeo? Eso nos rompe nuestra atención y nos rompe nuestra productividad. Y tenemos que ser capaces de que ese espacio sea sagrado. Vamos a ver luego unas pautas, unas ideas de cómo poder hacerlo. Pero efectivamente, si como dice Pedro, cada vez que nos interrumpe luego necesitamos otros 20, 30 minutos para ponernos en marcha, tenemos un problema muy grave. Entonces, este es otro de los mitos que quería desmontar con vosotros. ¿Por qué? Porque al final hay una cosa que para mí siempre lo digo y es que la felicidad es un estado productivo. Porque cuando somos y estamos haciendo lo que queremos hacer y lo hacemos de la mejor manera posible y ya no estoy hablando solo del trabajo, sino en nuestra vida personal, somos más felices. Cuando al final puedo estar más tiempo con mis hijos y disfrutar con ellos, soy más feliz. Cuando puedo salir a hacer deporte porque tengo ese tiempo y disfruto de la carrera que estoy haciendo, que estoy echando en lugar de estar pensando en otras cosas, soy más feliz. Entonces, hasta aquí ha sido un poquito la primera parte. Derriba una serie de mitos productivos. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? No os tiréis todos que si no os hallamos bien. Fenomenal. Muy bien. Pues vamos a la segunda parte. La segunda parte me gustaría compartir con vosotros una serie de hábitos que funcionan. Funcionan muy bien. Y no porque lo diga yo, sino porque al final, después de haber trabajado con tantas personas durante todos estos años, hay hábitos que son productivos y que lo mejor de todo es que funcionan. Independientemente del género, independientemente del lugar en el que esté dando el curso, son cosas que si las pones en marcha son muy sencillas y funcionan muy bien. La primera es el hábito de recopilar. Dejé a Bruce Lee esta frase que probablemente la habéis escuchado. Vacía tu mente. Sé como el agua. Amigo mío, el agua que corre nunca se estanca. Así que hay que seguir fluyendo. La conoceréis probablemente del anuncio, me parece que era de BMW, la primera parte. A mí la primera parte me gusta mucho porque ahora veremos por qué es importante vaciar nuestra mente y cómo se hace y qué significa. Pero también la segunda parte. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir fluir. Nos va a permitir que incluso cuando la vida o el día a día se nos estanque en algún punto, podamos seguir encontrando caminos nuevos. Y eso es en lo que vamos a trabajar durante los próximos minutos. Esto quizá os sorprenda. Porque cuando normalmente lo cuento en los cursos, puedo ver la cara y la gente pone así ojos como platos. Yo comento que la productividad es no hacer. Y ahora me diréis, pero ¿cómo vamos a hacer? Os explico. Probablemente una de las cosas clave en la productividad para ser más productivos es decidir qué no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, cuando tenemos tantas cosas en nuestro día a día que llegas a casa y te preguntan, ¿y qué has hecho? Y tú, uff, he hecho de todo. Pero al final me voy con esa sensación de que no he terminado, de que me quedan un montón de cosas. Pues bueno, una forma de quitarnos el estrés es decidir qué es lo que no vamos a hacer. Y eso lo que nos genera es la tranquilidad de saber que hemos sido nosotros los que hemos decidido qué es lo que no vamos a hacer. Y no significa que no lo hagamos. Significa que lo vamos a dejar para otro momento más adelante cuando llegue el momento. Efectivamente, como dice Arabel, no es no hacer, es aplazar. Efectivamente. Pero soy yo el que decido que eso no lo hago y que lo aplazo hacia otro momento más importante. Decido que no hago algo ahora porque voy a hacer otra cosa que entiendo que es lo que va a ser mejor para mí. Entonces es importante tener claro que productividad es no hacer. Este es el símbolo de Enso, que lo representa el círculo y es el vaciar tu mente. Nosotros tenemos muchas pequeñas cosas en la mente y luego veremos cómo trabajar con ellas. Pero son muchas pequeñas cosas que muchas veces no aportan. Es decir, a nosotros nos aporta, por ejemplo, lo que hablamos antes del ejemplo de las pilas. ¿Sabe que tengo que comprar las pilas? Pues probablemente a tu cerebro se le olvida porque para él no es algo vital. Pero tú sabes que en el fondo es algo que necesitas hacer. Pues necesitamos hacer un vacío de mente para que nos centremos en las cosas que nos tengamos que centrar. Para ello necesitamos una mente alternativa. ¿Qué es lo que recomiendo? Que luego lo veremos. Lo dejo para más adelante. Esta es la parte un poco más teórica. Luego lo pondremos en práctica, pero ya para que vayáis viendo. Pues tener una mente alternativa a nuestro cerebro. Un lugar en el que apuntemos las cosas que son menos relevantes, menos importantes, pero que sabemos que como decía muy bien Anabel, las tenemos que tener en cuenta o porque las aplastamos para otro momento o porque las vamos a dejar para más adelante y no son tan importantes y no nos vamos a centrar en ellas ahora. Entonces necesitamos una mente alternativa. Recopilar al final es cosechar esas cosas que nos van llegando. Desde un post-it que te mandan con, oye fulanito, a ver si puedes mandarme esto. Desde un correo que te envían. Desde una llamada que te hace tu madre para decirte que si el sábado puedes ir a comer con ella. Desde una revista en la que ves, oye, tienes que ver esta película porque es buenísima. Todo eso que es recopilar al final es cosechar cosas, tanto a nivel personal como profesional, que las dejamos para más adelante. Y entonces cuando recopilamos y vaciamos la mente, las ponemos a un lado, las apartamos a un ladito, podemos prestar de verdad atención a nuestra atención, a las cosas que nosotros hemos decidido que son realmente importantes. Ya no nos van a estar mareando ahí esas florecillas, esas moscas en la cabeza diciendo tienes que comprar las filas. No, porque tu cerebro ya sabe que has puesto en esa agendita que tienes que comprar las filas. Entonces tu cerebro se va a centrar, por ejemplo, en hacer ese informe que para ti es tan importante. Este es un hábito que de verdad es muy sencillo de poner en marcha. Luego veremos determinados trucos para cómo hacerlo. El segundo hábito que me gustaría compartir con vosotros es el de procesar. Decía Tom York en una canción de Radiohead que decía cada cosa en su lugar correcto. Eso al final es lo que es procesar. Procesar es aclarar las cosas. Es poner las cosas según te llegan esas cosas que hemos recopilado, ponerlas en su sitio. Hay cosas que van a ir a un ámbito personal, hay cosas que van a ir a un ámbito profesional, hay cosas que voy a hacer esta semana, hay una película que la voy a ver pero a lo mejor quizá dentro de tres meses. Pero voy poniendo cada cosa en su lugar. En vez de estar todo en un cajón un desastre, lo que hago es que las voy compartimentando según yo me haya creado una serie de estructuras en mi cabeza, en mi vida, donde van. Y eso al cerebro le da tranquilidad. Tranquilidad otra vez para poder trabajar bien. ¿Qué sucede? Que muchas veces con las tareas que nos mandan o con las tareas que tenemos que hacer, os decía antes, que tenemos que marcarnos buenos objetivos y utilizamos un lenguaje muy nebuloso. Entonces, una de las cosas que cambia muchísimo la actitud y la forma de trabajar en los temas productivos es cuando conseguimos que las tareas o las cosas que tenemos que hacer sean claras y tengan un lenguaje productivo. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. Si yo por ejemplo digo, seguro que a muchos de vosotros os pasa, tenéis una lista de tareas y pones ver esto con fulanito. ¿Qué significa ver? Significa que me tengo que reunir con esa persona para ver un informe. Significa que ese informe se lo tengo que reenviar antes. Significa que tengo que sentarme para trabajar con esa persona. El lenguaje productivo es al final que nuestras tareas queden muy claras lo que es. Tengo que reunirme con Juan Antonio el miércoles que viene para cerrar juntos este informe porque él tiene que aportar esta parte. Eso es una tarea bien realizada con un lenguaje productivo. Un lenguaje en el cual si otra persona lee esa tarea entiende qué es lo que tengo que hacer. En vez de poner reunión con Juanan, pongo todo eso para tener muy claro qué es lo que tengo que hacer. Esa es una de las cosas muy importantes a la hora de utilizar un lenguaje mejor que otro. ¿Qué más podemos hacer? Pues desde luego hay un tercer hábito que es el de revisar. Muchas veces hacemos las cosas pero luego nos olvidamos de revisar. Entonces yo lo que os voy a proponer es que hagáis dos cosas. Primero esto que es si te preocupas por todo no tienes nada de qué preocuparte. Efectivamente cuando tienes todo en mente aunque hayas dejado apartado como hemos dicho antes en nuestra mente alternativa a las cosas si al final yo reviso todo no tengo de nada que preocuparme. Menos estrés, estoy más tranquilo, voy a ser más feliz y mucho más productivo. Entonces revisar es el arte de decidir qué hacer. Si hago unas cosas, si no hago otras, si las que voy a hacer las voy a hacer esta semana o dentro de dos o si necesito estar en un lugar o dentro. Entonces revisar es algo que podemos hacer dos veces. Yo recomiendo siempre de dos maneras. Una es una revisión diaria. ¿Qué pasos tenéis que hacer para hacer una revisión diaria? Pues comenzar por el calendario. ¿Por qué? Porque en el calendario vuestro están las cosas que inevitablemente tenéis que hacer. Si tenéis una reunión para mañana a las 10 de la mañana con un cliente eso lo tenéis que hacer. Si luego a las 4 de la tarde tenéis que ir al médico eso es algo que es crítico. Entonces tenéis que tener en cuenta que tenéis que comenzar por el calendario. Así tenéis una imagen de cómo va a ser vuestro día. Solo tendríais que ver las cosas que podéis hacer. Es decir, cosas que habéis decidido que la vais a dejar para dentro de cinco meses no las voy a ver. Si yo por ejemplo sé que las entradas para el próximo Primavera Sound salen el 30 de agosto, pues yo hasta el 30 de agosto no me voy a preocupar por las entradas del Primavera Sound. Lo voy a dejar para más adelante. Filtrar por contexto. ¿Qué significa filtrar por contexto? Pues ver las cosas por cómo lo he hecho en cada momento. Es decir, ver las cosas por lo que he hecho en la oficina, lo que he hecho en casa, lo que he hecho con los amigos. Revisar en cada uno de los ámbitos de mi vida. Evaluar vuestro tiempo y vuestra energía y decidir qué es lo más prioritario. ¿Por qué? Porque solo vosotros sabéis cuánto tiempo, cuánta energía os va a llevar cada cosa y qué es más prioritario que otras cosas. El hacer una revisión diaria de lo que vamos a hacer nos lleva a poder ver las cosas a largo plazo y a tener más tranquilidad sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que tenemos encima de la mesa. Y luego hay otra revisión que para mí es realmente útil, que es la revisión semanal. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchas cosas de las que ya hemos hecho, pero también vamos a ver muchas cosas de las que voy a tener por delante la próxima semana. Entonces eso nos da mucha tranquilidad por el trabajo bien hecho y por el trabajo que voy a hacer bien en el futuro. ¿Pasos para una buena revisión semanal? Pues idealmente que la hagáis siempre a la misma hora y en un mismo lugar para que vuestro cuerpo se acostumbre, que tengáis un rato para poder hacerlo. Idealmente, si me decís un día, los viernes por la tarde es un buen momento. Hay gente que conozco que, por ejemplo, lo hace los domingos y lo hace por la noche porque ya, bueno, ya casi tengo mi día enfrente y ya sé cómo planificar la semana. Dice Alejandra que esto, dice, se hace casi sin darte cuenta si llevas una agenda. Efectivamente, todo lo que sea una serie de recursos, esas mentes alternativas de las que hablamos, te ayuda a llevar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Idealmente a la misma hora y lugar. Recopilar lo no recopilado, es decir, las cosas que han ido surgiendo, lo que decía antes, vaciamos la mente y las ponemos en su sitio. Procesar todo lo recopilado. Ya que tengo todas las cosas que las he puesto en su sitio, pues ahora lo que os decía, las voy colocando cada una en su lugar. Reviso las citas pasadas y las citas futuras y por último veo todo el paquete. Es decir, no solo veo las cosas que voy a tener de cara a los próximos días, sino que también intento llevar un medio y un largo plazo. ¿Por qué? Porque es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos. Cuando estoy en los cursos, siempre pongo un poco esta imagen y es, si tú sales de Cádiz y quieres ir a Nueva York, tienes que seguir un rumbo. Pero, ¿qué pasa si simplemente variáis ese rumbo un grado? ¿Creéis que vais a llegar a Nueva York o vais a llegar a Cuba o a cualquier lado de Sudamérica? Pues varía. Llegarás a otro lado completamente distinto. Entonces, es importante también ir viendo el medio y el largo plazo. Y por eso es importante, cuando hagáis la revisión semanal, revisar también a largo plazo. Y por último, vamos a ir a la parte de práctica, porque me gustaría que también tengáis tiempo para poder preguntarme las dudas que tengáis y así, pues, que sea esto más interactivo. ¿Cómo pongo todo esto? ¿Cómo podemos poner todo esto en práctica de una manera sencilla y a partir de mañana? De hecho, los que seáis de Madrid, como Mañanas Puente, tenéis una excusa maravillosa para poder empezar a hacer y poner las cosas en práctica. Lo primero, esta frase que a mí me encanta, ya sé que está muy manida, pero yo sigo utilizándola. Un camino de mil kilómetros comienza con el primer paso. Es decir, vamos a ver qué pequeños pasos podemos hacer que nos lleven al final hacia donde queremos ir. Entonces, vamos a comenzar con unos primeros pasos que son sencillos y para comenzar el camino. Lo primero es reservar tu tiempo. Si queréis reiniciar vuestra productividad, os recomiendo que os reservéis un poco de tiempo, a ser posible un par de días. Un par de días para poner todo del orden. ¿Qué vamos a hacer durante esos par de días? Pues bueno, ahora veremos determinados pasos. También que es importante que en este tiempo que os reservéis no tengáis interrupciones. Que sea un tiempo que podáis dedicar para vosotros que, oye, si a lo mejor esto no lo podéis poner en marcha este fin de semana y lo ponéis ahora que llega el verano que a lo mejor tenéis unos días de vacaciones y podéis aprovechar, es un muy buen momento para hacerlo. Pero que tengáis un par de días sin interrupciones y otra cosa importante, con ganas. Que tengáis ganas de ponerlo en marcha, ¿vale? Porque al final los primeros pasos son los que a veces más nos cuestan, pero son los que nos ayudan a comenzar el camino y eso es lo más importante. ¿Qué tenéis que hacer durante esos días? Primero definir vuestros espacios de productividad. ¿Y qué son los espacios de productividad? Pues saber en la oficina qué es lo que necesito tener, qué herramientas son útiles, qué es lo que me sobra y lo puedo tirar a la papelera. Ahí tenéis que generar un espacio de trabajo, ¿vale? Un espacio productivo. El otro que tenéis que tener es en casa. Ya puede ser, pues, si tenéis una pequeña habitación para vosotros o si en el comedor podéis tener un huequito en el que sepáis que cuando os sentáis ahí podéis poneros a trabajar. Y el tercer espacio de trabajo que tenéis que generar es el movimiento. Es decir, qué cosas necesitáis para cuando estáis por la calle, en camión, en cliente, estáis en el transporte público y tenéis unos minutos para hacer cosas productivas. Pues, ¿qué herramientas necesitáis llevar con vosotros para poder poner en marcha vuestra productividad? Tenéis que definir esos tres espacios de trabajo. Oficina, casa y en movimiento. El tercero de los pasos. Preparar tus herramientas. Entonces, aquí os voy a recomendar algo que a lo mejor os choca un poco. Pero es que comencéis con baja tecnología. Mucha gente cuando estamos en los cursos sencillamente dice, oye, Quique, oye, ¿por qué no nos pasas High Track para que empecemos? O Wonderlist, Omnifocus o Remember de 1000. Olvidaros. De verdad. Empezar con baja tecnología. Con una agenda, con papel, con lápiz, con lápices de colores. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro va a trabajar mucho mejor que si tenéis que estar utilizando dispositivos electrónicos. De hecho, ya cuando llevéis una rutina y habéis conseguido generar un hábito después de unos meses, os pasáis sin ningún problema a la herramienta que mejor os funcione, porque para eso siempre vais a tener tiempo. Pero vais a ver que si probáis a hacerlo en baja tecnología, a nivel analógico, con un lápiz dibujando o escribiendo, es muchísimo más útil que si al final lo hacéis con un dispositivo electrónico. Cuarto paso. Hacer una recopilación física. Pero no una recopilación física normal, no, no. Total. De cada uno de vuestros espacios de trabajo. En la oficina, en casa... ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Fuera todas esas cosas que de verdad no son útiles, quedaros con lo que de verdad es esencial. Cosas que veáis que son accesorias, quitarlas de vuestra mesa. ¿Por qué? Porque necesitáis tener esa esencia productiva. Lo que pueda aspirar directamente a la papelera. La papelera es un grandísimo aliado. ¿Por qué vamos a tener ese síndrome de biogés digital de... Es que a lo mejor esto dentro de X años me lo piden? ¿Cuántas veces os ha pasado eso? Muchas veces nos encanta guardar cosas que luego jamás vamos a utilizar, pero están ahí por si acaso. Bueno, pues a las malas siempre tendréis un archivo en un Dropbox de Tune, un Evernote. Dice María que los bibliotecarios sabemos mucho de expurbo. Pues eso. A partir de ahora voy a empezar a utilizar la palabra expurbo para los temas de... de cuando doy esta parte del curso porque me parece que está muy bien explicado. Y lo tercero. Las cosas, si no están, colocarlas en su sitio, ponerlas en su sitio. Muchas veces tenemos cosas en la oficina que no tienen que estar ahí, que tienen que estar o en un archivo o dentro de una carpeta, cada cosa en su sitio, como decía la canción. ¿Por qué? Porque no tenemos que tomar decisiones con esto. Simplemente recopilar todas las cosas que hayan, las ponemos en su sitio concreto. Queremos dejar un espacio que sea nuestro espacio productivo. El quinto de los pasos. Pues ya hemos hecho una recopilación física. Ahora vamos a uno de los pasos más importantes y que de verdad, cuando lo hagáis, mayor impacto va a tener en vosotros. Y es hacer una recopilación mental. Y es poner en papel todas las cosas que estén en vuestra mente. Por muy grande, muy importante que sea, o por muy pequeño y poco importante que sea en ese momento. Pero es conseguir que vuestra mente se vacíe totalmente. Coged en uno de esos días, cuando ya hayáis preparado vuestro espacio de trabajo, estéis con ganas, una hoja en blanco y todas las cosas que tengáis que hacer, tareas, reuniones y demás, ponerlas en papel. Todas. Absolutamente todas. Hasta las pilas que hay que comprar o hasta el regalo de carlitos que hay que comprar a vuestro sobrino dentro de X meses. Todo. Veréis el impacto tan potente que tiene en vuestro cerebro, el poder vaciar la cabeza para que de verdad se centren nada más que en las cosas importantes. Este paso es clave, de verdad. Y por último, fijaos que aquí aparece la palabra hacer. Que hemos hablado de productividad, pero no hemos hablado de hacer. Hemos hablado de cosas que son, para mí, mucho más importantes que hacer. Es preparar, preparar todo para al final hacer las cosas de la mejor manera posible. El último paso es procesar las cosas, hacerlas y luego revisarlas. ¿Vale? El procesar y el revisar. Recordad, procesar, poner cada una de sus cosas en su sitio y revisar lo que hemos hecho y cómo vamos a hacer las cosas en el futuro. Y hay que hacerlo de una manera sistemática. Cada uno de vosotros tendrá un método que le funcionará mejor. No hay un método perfecto porque cada persona somos distintas y tenemos una serie de hábitos, una serie de inquietudes que nos llevan a preferir. Pues uno es una moleskin, otros preferimos escribir con rotulador de un solo color, otros preferimos tener cinco rotuladores. Cada uno de vosotros puede crear un método que le funcione a la perfección. ¿Vale? Daros esa libertad. Hasta aquí ha sido un poco la presentación. Lo que os quería ha sido, en una primera parte, derribar todo lo que han sido mitos productivos que tenemos muchos a día de hoy. Que veáis por qué el estrés es el estrés y cómo podemos entender qué nos aporta y hasta qué límite puede ser o no bueno. Y después hemos visto una serie de hábitos que han sido el tema de recopilar, el tema de procesar y el tema de revisar y por último de cómo ponerlo en marcha. Nos quedan unos últimos minutos y la gente pues probablemente alguno de vosotros quiera tener más información. Yo aquí hay dos libros que os recomiendo que os pueden resultar de utilidad. A un nivel muy práctico recomiendo el de productividad personal de José Miguel Bolívar que acaba de salir hace un par de meses. Es un libro que se lee muy bien. Un libro al que además es tremendamente práctico y en el cual encontraréis hábitos productivos para ver muchas cosas de las que aquí hemos visto y más. Y luego si queréis un libro un poco más técnico de David Allen no os recomendaría el primero sino os recomendaría este que se llama Haz que funcione, que es el tercero que escribió también sobre GTD, Getting Things Done, sobre la metodología Getting Things Done, pero mucho mejor explicado, mucho mejor traducido y realmente muy útil. Si queréis, primero os doy las gracias por haber estado aquí a estas horas y cualquier cosa que necesitéis por mi parte os dejo mis contactos, tanto mi dirección de correo, mi Twitter o mi LinkedIn y que de verdad aprovechéis que yo estoy encantado siempre de hablar con las personas y es una cosa que me apasiona, con lo cual os doy las gracias por haber estado aquí hasta las 11 y cualquier duda que os apetezca estoy encantadísimo, sea de algo que hayamos visto o algo que no, alguna duda que tengáis de responderla ahora mismo. Así que si queréis os dejo unos minutitos por si queréis poner alguna pregunta. Muchas gracias, Kike. No sé si tenéis alguna pregunta, aprovechad que hoy es gratis y que tenéis la posibilidad de hablar ahora con Kike en directo y que os resuelva las dudas. Yo tengo una, que a lo mejor la respuesta les puede servir, les puede servir al resto de la gente también. Más o menos, ¿cuánto se puede tardar en empezar a poner en marcha un sistema de estos de productividad personal? Si yo empiezo por ejemplo mañana, que estoy en Madrid. Sí. ¿En un día podría o necesito más? Pues esa es una muy buena pregunta. Depende mucho del método. En Getting Things Done, por ejemplo, GTD, que podemos decir que es el más completo. Yo he probado muchos métodos, desde Pomodero, el calendario de St. Phil, muchísimos. Creo que casi todo lo que ha habido lo he estado probando y el más completo, el que mejor resultados obtenido ha sido GTD. Y no solo yo, sino la gente con la que al final he visto que ha obtenido mejores resultados. Fíjate, lo hemos visto que la gente que es autodidacta, que se lee los libros, por así decirlo, les lleva cerca de un año y medio. Un año y medio, que es lo que nos lleva a nosotros al principio, porque claro, te pegas unos viajes tremendos, ¿no? Y es complejo en ese sentido de que te caes muchas veces y tienes que volver a levantarte, pero al final te da los mejores frutos. La gente que va a los cursos, normalmente les suele llevar una media de cuatro y seis meses ponerlo en marcha de una manera que funcione. Sí, sí, año y medio, año y medio, de verdad, de verdad. La gente que va a cursos, nosotros damos cursos de dos, tres días, dependiendo de las necesidades. Esta gente hemos visto que al final generar los hábitos que necesitas para poner en marcha GTD te puede llevar un par de meses, luego la práctica, el caerte muchas veces y volver a levantarte y a los cuatro, cinco, seis meses es cuando ya, dependiendo de las necesidades y del empuje de cada persona, trabajas más. Entonces, y sacas el máximo provecho de ellos. Este es el de ese caso. Luego hay técnicas o métodos que son muy sencillos que los podéis poner en marcha desde ya. Es decir, el método Pomodoro, pues es un método que conocéis muchos de vosotros, que es trabajar durante un determinado tiempo, sin ninguna interrupción y luego tener un descanso. A mí personalmente no me gusta y os digo por qué. Y es porque si yo estoy trabajando y como me decía antes muy bien Pedro, tardo 30 minutos en concentrarme, una vez que estoy ahí on fire, joder, si de repente tengo que parar, hacer un descanso para luego volver a ponerme con ello y volver a concentrarme, pues no es algo que me gusta que me partan. Prefiero coger y ya decir yo, oye, ya he dado el máximo, ya necesito un descanso, pues ahora descanso. Entonces ahí varía mucho. Esos son métodos muchísimo más sencillos. Los time boxes que hay de, bueno, pues me voy organizando espacios de tiempo durante mi día. Personalmente, lo que yo he visto que mejor ha funcionado ha sido GTD. Si yo estuviera que recomendar algo, os recomendaría GTD. Veo que pregunta por aquí Marian que ¿qué hacemos con los ladrones de tiempo? Bueno, esto es como lo de gestionar mejor el tiempo. Para mí los ladrones del tiempo principalmente es algo, Marian, que a lo que no presto atención, porque es algo que principalmente depende de mí. Porque pensamos que es externo, pero es que en verdad es interno. Es decir, si a mí me viene un compañero y me molesta y me rompe mi flujo de trabajo, el problema es mío porque no he sido capaz de que ese compañero entienda que cuando necesita hablar conmigo lo tiene que hacer de una determinada manera. Cada uno podemos tener unas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que ponía en marcha es que teníamos micro reuniones de 8 minutos por las mañanas en las cuales se decidía lo que teníamos que hacer y luego sabíamos en qué intervalos el equipo de trabajo podíamos estar juntos para preguntarnos las dudas. Entonces, yo no rompía ni el flujo de trabajo de personas ni el mío. Entonces, eso es muy importante. Lo que sí que gestionamos, que es lo que hablábamos antes, Marian, es tanto nuestra atención como nuestro foco. Y eso es muy importante, muy, muy importante en respecto a esto. O sea, yo por eso digo que los ladrones del tiempo es algo más propio en lo que tenemos que trabajar que externo. Decía John que cuál es el papel del jefe con sus interrupciones. Tres cuartos de lo mismo. Yo tenía un compañero que en esto fue brillante porque lo vi una vez y funcionó fenomenal. Cogió y dijo, mira, este es mi trabajo de un día y este es mi trabajo de un día con tus interrupciones. A partir de ahora, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces, claro, cuando veía lo que hacía un trabajo sin interrupciones y un trabajo con interrupciones, el jefe entendió perfectamente en qué momentos puede coger e interrumpir o no interrumpir. Es decir, para mí una interrupción es algo que rompe el flujo de trabajo y que no tiene que existir. Lo que sí que tiene que existir es que tu jefe en un momento determinado te pueda mandar un correo o pueda decirte, oye, que sabe que a las tres y media es el momento en el que os sentáis para hablar las cosas. Entonces, eso es importante. Anabel me pregunta si utiliza alguna herramienta tipo Evernote, etc. Bueno, os voy a enseñar cuál es la pantalla de mi correo de trabajo, ¿vale? Para que lo veáis. No sé si se verá bien o no, pero esta es mi pantalla del iPhone. A ver si consigo que la veáis aquí arriba. Como veáis, solo tiene cuatro aplicaciones. No sé si se verá bien, pero bueno, en la primera pantalla solo tengo cuatro aplicaciones, que es Hightrack, Spotify, Chrome y el correo. Y luego, si paso al siguiente nivel, otras cuatro. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a saturarnos. Yo, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, si os fijáis, lo tengo en la segunda pantalla porque me ayuda a concentrarme. Si yo le estoy dando facilidades y en la misma primera pantalla tengo toda la información de todas esas cosas que nos pueden perturbar, porque es que no hay nada mejor y más perturbante que un globito rojo. Porque un globito rojo con un marcador de WhatsApp dices, uy, ¿qué significará? ¿Qué habrá ahí esperándome? Y muchas veces es algo que no aporta nada, con lo cual me pongo trabas, por así decirlo, para ganar mis hábitos más productivos. Entonces, herramientas que yo utilizo. Yo utilizo Dropbox, Evernote y Hightrack, a nivel personal. Y siempre llevo conmigo una libreta, una Moleskine, porque me encanta escribir sobre blanco. Y luego lo que hago es pasar esas tareas y saber que las tengo que pasar a Hightrack. Me pregunta Fuen Santa. Hola, yo trabajo en casa y me cuesta mucho separar trabajo de casa. De hecho, hay días que no es sin nada productiva. Fuen Santa, no eres la única. Mira, te diré que yo antes trabajaba en una empresa de biotecnología que se llama Life Technologies y mi responsabilidad era yo era el director de selección y de productividad para toda Europa, Medio Oriente y África. Y una de las cosas que tenía mi trabajo es que tenía que trabajar mucho desde casa, pues porque tenía conferencias a altas horas de la noche, mi equipo era remoto, estaba la mayoría de ellos en Europa, entonces trabajaba mucho desde casa. Y me costó, te puedo decir, que tres, cuatro meses de no saber lo que estaba haciendo. O sea, de hecho, yo pensaba, digo, no puede ser que esté siendo tan poco productivo directamente. Para que os hagáis una idea, casi que me levantaba ni me duchaba. Sé que suena un poco guarro, pero bueno, es así. Me ponía a trabajar, no me levantaba casi ni para comer, seguía trabajando y me levantaba a las diez de la noche con una sensación de la silla y decía, es que no he hecho nada. Para conciliar, yo hablé con personas que tenían más experiencia que yo de mi pobre propia empresa para ver que ellos sabían qué es lo que habían hecho y les haya funcionado. Entonces me dieron un par de consejos que personalmente Fuen Santa, si los puedes hacer, funcionan muy bien y es generar una serie de rutinas al margen de tu vida profesional. Yo, por ejemplo, ahora tengo una serie de rutinas que es lo primero que hago es me levanto, pase lo que pase, no abro el correo, no voy al ordenador, me ducho, salgo, doy un paseo con mi perra, vuelvo, hago las dos cosas que he revisado que para mí son prioritarias para ese día. Empiezo por las cosas más importantes y después abro el correo. A las dos paro, como, descanso y ya tengo el horario otra vez por la tarde y sé que a las seis, pase lo que pase, me tengo que levantar a dar otro paseo. Entonces el generarte una serie de rutinas cuando trabajas desde casa, que sí o sí las hagas independientemente de tu trabajo, te hace ser mucho más productivo. Si te sirve, yo creo que eso por ahí puedes empezar. Si quieres algo más complejo porque eso ya lo has hecho, ponte si quieres en contacto conmigo por cualquiera de estas vías o charlamos por teléfono y te cuento tranquilamente como otras cosas que he hecho que también me han funcionado bien. Pregunta Francisco. Cuando se está trabajando en algún proyecto y llegan cosas urgentes que tienen que salir al día y atenderlo repercute en la programación de nuestras actividades asignadas para el día. Si has tenido alguna situación así, ¿cómo haces para salir bien librado? Esto es lo que comentábamos al final antes, Francisco, de saber lo primero si de verdad eso que nos llega tiene que salir o no en el día. Porque muchas veces nos piden oye, esto tiene que salir ya, pero esa cosa que tenemos que hacer en el día ni es tan importante ni es tan urgente. Es decir, probablemente a lo mejor te dicen oye, tienes que mandarme esta presentación hoy porque mañana tenemos el no sé qué, no sé cuántos. Oye, ¿de verdad eso es más importante que mandar esta propuesta para ese cliente? Esas son las preguntas que tenemos que conseguir balancear con las personas que nos piden las cosas y es ponerles de frente lo que tenemos. Porque muchas veces luego se dice, dicen, bueno, es verdad, no es tan importante. Con lo cual, esto de estas urgencias de última hora, otra cosa que también es importante, Francisco, y es que muchas veces el monkey de otros nos lo terminan colgando a nosotros. Entonces, tanto como sea posible, los monkeys, los brownies, los marrones de los demás se pueden interrumpir o cuando no. En esto lo mismo es. Vuestro marrón es vuestro marrón y mi marrón es mi marrón. Porque si no, mucha gente luego se acostumbra a eso y te sigue diciendo los temas. A ver qué más veo por aquí. ¿Qué pasa cuando te reúnes para hablar de cosas y no te hagan más que 10 minutos cuando necesitas más? Esto, hoy estaba en la embajada de Inglaterra y me decía la persona con la que estaba reunida que una de las cosas que más le gustaba es que ellos hacían reuniones en las cuales, algo que yo recomiendo mucho, se haga un esloque concreto de lo que va a llevar el tiempo de lo que vais a trabajar. No el chit chat. El chit chat, es decir, el cómo está tu familia, qué has hecho hoy, y viste el partido de ayer. Eso, o se hace antes de entrar o se hace después. Pero si a ti te dan una reunión con un tiempo de 10 minutos, vas a lo que esos 10 minutos sea lo más importante que tengas que contar. No hay esa conversación de antes ni de después. Porque eso es algo que yo creo, habiendo trabajado con otras culturas muy español, pero que realmente no aporta como debería de aportar. Entonces yo lo que recomiendo es que hagáis reuniones que en vez de ser una hora, que esto es lo típico que pasa con el Google Calendar o con el like al que directamente coges un slot y ya te pone 30 minutos, una hora. Pues no. Vosotros poned lo que creáis que os va a llevar. 25 minutos, 15, 45, nunca más de una hora porque normalmente la atención sabéis que se pierde a partir de los 30 minutos, pero siempre con el slot concreto. Si luego hay que hablar de otras cosas, que se hable antes o que se hable después. A ver qué más veo por aquí. Delegar marrones, efectivamente. Dice Alejandra, pero muchas veces se queda en cosas pendientes por decir sin contar con esas charlas. Efectivamente. Entonces hay un problema de organización, Alejandra, y es que la persona que ha planificado esa reunión ha planificado mal. Entonces puede ser porque haya planificado mal el tiempo para esa reunión o porque nosotros no le hayamos mandado con suficiente ante la acción el tiempo que necesitábamos. Volvemos al lenguaje nebuloso o al lenguaje productivo, lo que hablábamos antes. Si hay una persona que es la encargada de la reunión, yo tengo que hacerle saber cuánto tiempo necesito para esa reunión. Si yo tengo que aportar en algo en esa reunión una presentación, un informe o tengo que hablar con determinada persona durante el tiempo, le indico el tiempo que a mí me va a llevar. Entonces esa persona tendrá, o si somos nosotros, tendrá que ir sumando los slots que sean necesarios de tiempo. Por eso es importante que nosotros por anticipado digamos cuánto tiempo vamos a necesitar para la reunión. Que normalmente lo que hacemos es levantar el dedo así y decir, pues nada, pues de una hora porque el estándar es de una hora o de 30 minutos. No, no. Si yo necesito 15, con 15 me vale. Si yo necesito 45, le digo a esa persona que mi parte es de 45 minutos. Dice muy bien Marian, llevar las reuniones preparadas. Es que uno de los mayores problemas que tenemos es que nadie nos ha enseñado cómo tienen que ser las reuniones. Para mí las reuniones tiene una parte previa, que es la de saber que todas las personas que tienen que acudir van a acudir. Saber qué es lo que se va a tratar en concreto, es decir, la agenda. Saber en esa agenda cuánto nos va a llevar cada uno de los puntos que vamos a tratar. Durante la reunión que cada uno se atenga al tiempo que ha pedido, que haya un tiempo luego de reflexión al final para hacer un cerrar, que se cierre en tiempo. Y algo importantísimo y es sacar una serie de acciones y saber quién es el responsable de hacerlas en cada uno de los casos. Y después hacer seguimiento, es decir, mandar una agenda de oye, hoy en la reunión hemos visto esto, esto y esto, que no tiene nada más que ser cuatro líneas, pero hemos visto esto, esto y esto. Puladito se encarga de esto y lo va a tener para este día. Entonces, eso ya hace que las reuniones sean mucho más productivas que lo que hacemos normalmente, que es, bueno, reunión para ver el estatus de clientes. Pues allí vamos todos a ver qué se nos va ocurriendo decir en cada momento. Entonces, es importante la parte previa, el durante y el después. Creo que hasta aquí os he ido contestando, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis más? Yo te he dejado hablar, porque he visto que has ido leyendo las preguntas, con lo cual he delegado. Esto es un buen adicto. Todo lo que se pueda delegar, chicos, de verdad, delegando. O sea, luego hacéis seguimiento, pero lo tenéis en vuestra agenda alternativa apuntado. Esto se lo he pasado a María para que lo haga. Y luego ya en la revisión le decís María, aquí te pedí esto tal día, ¿cómo lo llevas? Todo lo que podéis delegar también, delegar, lo que es una buena idea. Bueno, pues, dice Anabel, pero María también lo delega. Decía que yo he delegado mi trabajo, que ahora era leer las preguntas, las ha ido leyendo y contestando Kike al mismo tiempo. Era lo que yo no estaba haciendo, que he delegado. Yo para despedirme antes de que cierre María, os quería agradecer vuestro tiempo por haber estado aquí, que es una cosa que de verdad me encanta poder compartir esto con todo el mundo. Tenéis mis contactos. De verdad que me encanta si me escribís cualquier cosa, sea sobre lo que sea, estaré encantado. Respondo a todo el mundo lo antes posible. Y ha sido un auténtico placer. Si necesitáis cualquier otra cosa más, si queréis conocer más herramientas en el futuro, estoy a vuestra entrada y exposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por haberte preparado esta exposición tan buena, que yo creo que nos va a servir a todos. Porque los que no lo sabíamos ya lo sabemos y los que lo intuíamos nos acabamos de dar cuenta de que realmente íbamos por el buen camino. Así que muy bien. Muchísimas gracias también a vosotros por venir. Como sabéis, en Socialbibio solemos grabar las clases y al día siguiente colgamos los materiales en nuestra web, en socialbibio.com, por si queréis volver a repasar algo. Supongo que a lo largo del día de mañana lo colgaremos y si no al día siguiente, pero vamos, que sí, que antes de que termine la semana lo tendréis. Y también aprovecho para comentaros que la próxima semana, el próximo viernes, tendremos otra charla en Socialbibio, donde veremos una aplicación que yo creo que además también puede estar muy muy relacionada con la charla de hoy, la de ITT&DAT, os puede servir. Vamos a ver 10 usos en unidades de información y el ponente será Daniel Gilzuel, que ya estuvo con nosotros en Socialbibio y repite con esta charla. En la web tenéis toda la información. Muchísimas gracias de nuevo, Quique, a todos por venir y nos vemos en las redes. Gracias a todos, buenas noches.